Hola a todos, desde que se oficializó la bandera de San Fernando, muchas personas, muchos chicos como ustedes, me preguntaron cómo había hecho la bandera y si había sido fácil o difícil hacer. La verdad que la respuesta todavía muy clara no la tengo, sé que cuando me puse a hacerla pensé en todas las personas que iba a representar, que somos todos nosotros de San Fernando, que iba a representar la bandera, iba a representarnos a nosotros como ciudad, a nosotros, a nuestras costumbres, a nuestra historia y las características que le caracterizan a San Fernando a diferencia de otras ciudades. La verdad que no sé cuánto tiempo tardé en hacerla, sé que fueron muchos ratos de ponernos a pensar en San Fernando. También sé que cuando la terminé sentí mucha satisfacción, más satisfacción y alegría sentí cuando fue finalmente elegida como nuestra bandera, pero sobre todo siento satisfacción cada vez que la veo en un mástil, en una plaza. Por eso se hace difícil saber si fue fácil o difícil hacerla. Creo que cuando uno hace las cosas con orgullo, cuando uno hace lo que quiere, lo que le gusta, el resultado siempre es el mismo, es esa satisfacción de las que le amo. Siempre cuando uno hace las cosas con convicción y cuando hace las cosas que tenemos que creer, siempre hay un buen resultado, un resultado positivo. Feliz de la independencia.